hola amigos comparto una historia verídica de muchos esta vez de quienes se emigran a otras tierras pero que al recordar su tierra la nostalgia le invade su ser el poema se titula mi tierra y dice así o tierra querida pequeñita fértil y productiva quisiera escribirte estas líneas con la sangre que fluye en todo mi cuerpo o tierra querida que te llevo en lo más profundo de mi ser extraño tu enseñanza tu gente tus tradiciones tus costumbres o tierra querida que me vistes nacer me vistes gatear caminar pero no sé si me cubrirás cuando me marche a mi verdadero hogar de donde jamás debía haber salido a explorar como vagabundo por el paso de la vida o tierra querida que formas parte de mí y yo formo parte de ti me aferro fuertemente a la ilusión de no olvidarte jamás o tierra querida tu historia tu esperanza así que no te olvide porque tú eres mi patria querida que nunca olvidaré escrito por francisco alberto rodríguez declamado por ismael sánchez si te gustó el poema mi tierra haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal